Además, trate de limitar la ducha a 5 minutos o menos. Guarde sus contemplaciones prolongadas para la clase de yoga. Te enviaremos un sencillo reloj de arena como este gratis. Esto te ayudará a vigilar el tiempo que usas en la ducha. O bien, siempre puedes pedirle al asistente de voz de tu smartphone que inicie una alarma de 5 minutos para usted. ¡Oye, smartphone! ¿Cuánto tiempo me queda? Tienes 10 segundos restantes. ¡Ay, Ale! Bueno, tengo que pegarme un enjuague rápido y ponerme en marcha. Y recuerden, Tucson, consciente y con el agua en mente.